apareció en todo su esplendor lo que es la sociedad de consumo, las ciudades se fueron gestionando y generando alrededor de los núcleos productivos y en consecuencia empezaron a crecer porque la gente tenía que ya vivir más cerca de donde trabajaba y eso implicó también la necesidad de vías de comunicación entre el sitio original de donde provenían y los nuevos centros urbanos. Acá también comenzó el tema de la división del trabajo, empezaron las especializaciones, el pensamiento se vuelve más racional y todo se va complejizando más, eso también genera diversas necesidades de varias tipologías de edificios. En consecuencia, a una mayor población se genera una ciudad cada vez más densa, aparece la necesidad de nuevos programas arquitectónicos, el crecimiento en altura se comienza a ver, si bien todavía relativamente incipiente, los desafíos tecnológicos se van acrecentando, surgen las sociedades complejas que generan edificios complejos y de esa manera da nacimiento a lo que es el edificio, lo que nosotros dentro de la cátedra denominamos edificio de alta complejidad, recordando siempre que es una creación colectiva e individual de la sociedad. Hasta acá es un repaso de lo anterior, ahora vamos a comenzar a partir de ahí. Entonces, el edificio es una construcción fija, una de sus condicionantes, que sirve para vivienda humana o para otras actividades. No es una realidad única y homogénea, es decir, va cambiando en el tiempo y el espacio, sumando estas dos cosas, el hecho de que esté generado en función a diferentes actividades y de que vaya cambiando en base a las necesidades de una población en un tiempo y espacio determinado, generan lo que es la definición utilizada por nosotros de edificio de alta complejidad. Son aquellos edificios cuya cualidad principal es la de responder a las necesidades complejas de una sociedad en un momento y lugar determinados. Es decir, si nosotros tenemos una sociedad, no es lo mismo que los edificios que se puedan generar a lo mejor en un país asiático o, por ejemplo, en China, donde las características culturales de su población en un tiempo, en un lugar determinado, con las características propias del sitio, con la religión y todas las condicionantes culturales, es un poco diferente de la arquitectura que a lo mejor nosotros estamos generando. Si bien tenemos una gran tendencia a copiar modelos externos, modelos foráneos, De todas maneras, los edificios que van surgiendo, ustedes van a ver que hay ya tipologías actuales en esos países que todavía nosotros no tenemos necesidad de incorporarlas. Bueno, de acuerdo a la propiedad del edificio, los edificios pueden ser públicos o privados. Públicos, obviamente, perteneciente al estado de privado, como su nombre lo dice, ¿verdad? A una persona física o jurídica. Pueden ser, o sea, todos estos pueden ser perfectamente y son de hecho edificios complejos. Los gubernamentales, por ejemplo, ministerios, esto que se está construyendo en este momento cerca del puerto, ¿verdad? Los edificios de los ministerios, ya son todos edificios de alta complejidad. Los edificios industriales, no todos, obviamente, porque hay industrias muy pequeñitas que a lo mejor tienen un solo proceso productivo. Eso implica que todavía su arquitectura sea relativamente sencilla. Pero, sin embargo, hay otras industrias que por ciertas necesidades de la sociedad deben generar diversos productos. En esos complejos industriales, esos sí ya son de alta complejidad. Como ejemplo, podemos tomar la fábrica de Aguacel, por ejemplo. Aguacel tiene una infinidad de productos que genera en función a las necesidades del mercado, a lo que la sociedad va requiriendo. Eso le implicó la construcción de un edificio, no solamente de las características adecuadas a la cantidad de procesos productivos, sino con todo el equipamiento y la necesidad tecnológica también acorde a esa necesidad generada de producir distintos tipos de productos para el mercado. Después tenemos los edificios comerciales, un buen ejemplo, los shoppings. Los edificios militares, como los cuarteles. ¿Por qué hablamos de los edificios militares? Porque en un edificio militar existen un montón de actividades. Ahí se trabaja y también se vive. Los cuarteles tienen sectores donde la tropa vive y cierta parte también de los oficiales que dan a dormir. Entonces tiene, además de todo lo que es la parte administrativa, la parte operativa, educativa, porque ahí se forma también al soldado, tiene también la parte de vivienda. Así que un edificio militar es perfectamente un edificio complejo. Después tenemos los edificios residenciales usados como vivienda. Y ustedes me dirán, pero bueno, acá hay solamente una, uno cumple una función, vive. ¿Por qué es tan complejo? Y ustedes no se olviden que actualmente tenemos cada vez más funciones en un edificio de departamentos, por ejemplo. Muchos tienen gimnasios, tienen saunas, tienen piscinas, algunos tienen lugares de eventos, tienen muchas veces business center. Entonces, en un edificio que originalmente su función era la de habitar, se empezó también a generar distintas actividades para brindar esos servicios a los residentes, convirtiéndose y complejizándose de esa manera el edificio. Tenemos también los edificios educativos, los colegios, las universidades, dependiendo cada vez más, sobre todo del tamaño, pero mismo que sea un tamaño pequeño, en cuanto a dimensiones, digamos, en cuanto a cantidad de usuarios, de todas maneras, tiene cantidad de usos y de necesidades que responder. Después tenemos los edificios de la salud, como los sanatorios y los hospitales. Estos son solamente algunos ejemplos. Esto no es, esta numeración no es, no está cerrada en sí misma, es abierta porque cada día aparecen nuevas necesidades. Bueno, estos son simplemente ejemplos. Por ejemplo, yo no había mencionado los supermercados, que si bien no son shopping center, cada vez se parecen más en muchas cosas, porque van generando, por ejemplo, patios de comida, algunos tienen locales bancarios, y así sucesivamente se va complejizando su operación. Tenemos también, dijimos los colegios, universidades, los hospitales, tenemos todas las terminales de transporte, y acá entran las terminales de ómnibus, de transporte terrestre a través de trenes, las terminales aéreas, los aeropuertos, tenemos hoteles. Ustedes van a ir viendo a lo largo del semestre una gran cantidad de edificios de alta complejidad. ¿Cuáles serían algunas de las características de estos edificios? Y bueno, en primer lugar, la complejidad funcional. Al responder a varias necesidades de uso, obviamente, la complejidad de funciones se empieza a complejizar, valga la redundancia. Y eso generalmente, aunque no siempre, va acompañado de una complejidad tecnológica. Todo esto, ¿por qué? Porque alberga distintos programas arquitectónicos en su interior. A veces no son programas arquitectónicos, a veces son distintos usos, pero son varios. Entonces, eso hace que se vaya complejizando. Causan impactos ambientales significativos en su área de influencia. Y sí, generan normalmente muchos residuos, algunos generan mucho impacto de ruidos, y algunos impactos viales. Eso vamos a ir viendo un poquito más adelante. Reciben gran cantidad de usuarios. La mayoría de todos estos edificios, si no por decir todos, normalmente reciben todos los días muchos usuarios. Últimamente se le da mucho énfasis en lo formal. Hay como, casi como una competencia de cuál es el edificio más llamativo desde el punto de vista formal. Y esto es, el 99% de los casos generan o promueven una complejidad a nivel urbano. ¿Qué quiere decir? Que no vienen y se insertan dentro de un predio y se quedan ahí, sino que empiezan a generar cambios en su entorno. Ese entorno, no necesariamente es su entorno inmediato, o sea, no necesariamente está ceñido a la manzana o a la cuadra en la cual está implantado el edificio. A veces vemos que estos impactos se generan varias cuadras más alejadas del edificio. Vamos a dejar un ratito nuestro edificio de alta complejidad y vamos a pasar a conocer un poco los procesos o mecanismos de diseño. En el proceso de diseño siempre interviene la habilidad creativa del arquitecto, pero también es importante la aplicación de un conocimiento científico. Porque si yo quiero plasmar mi idea en una idea, mi creación, necesito conocer un método científico para poder hacerlo. De lo contrario, voy a estar actuando como las poblaciones o las civilizaciones todavía muy primitivas. Esto siempre va a partir de la investigación de la relación entre el usuario y el contexto que le circunda. Ese contexto, llámese un contexto natural, un contexto social, cultural, tecnológico, es muy abarcativo este contexto. En la idea inicial nosotros necesitamos, como dijimos, dos aspectos, la creatividad y el método científico. Juntas, dan inicio al proceso de diseño. Y luego ese proceso, ese proceso son los pasos que uno va dando para llegar a concretar el proyecto arquitectónico. Entonces, el proceso de diseño necesita de dos aspectos y se desarrolla de una manera gradual. Hay una interacción entre un centro de conocimiento y la inventiva, lo cual dará origen a la solución arquitectónica. Los métodos de diseño son, podemos decir, ni uno como cada uno de los procedimientos técnicos, ayudas o las herramientas para diseñar. Como dijimos recién, se incluye la creatividad, el conocimiento, la creación de técnicas de uso y de transformación de los materiales, las características del sitio donde vamos a implantar nuestro proyecto y la relación con otras dimensiones de la arquitectura. ¿Cuál es la finalidad de la arquitectura, la construcción del hábitat humano? Algo que tenemos que grabarnos siempre, la finalidad última de nuestra tarea como arquitectos de siempre, dar un confort y un hábitat confortable al ser humano. ¿Cómo vamos a construir este hábitat? A través de un ordenamiento y una modificación del espacio utilizando un conocimiento técnico. En ningún caso podemos estar exentos de ese conocimiento técnico. Broadbent en su libro de metodología del diseño arquitectónico menciona que de acuerdo a su criterio existen cuatro procesos de diseño. ¿Cuáles serían esos mecanismos de procesos de diseño? El pragmático, el icónico, el analógico y el canónico. Me voy a parar acá un ratito por si hay alguna pregunta. ¿No hay preguntas? ¿Silencio mortal o no me escucha nadie o se entiende todo? ¿Cuál de las dos cosas? Se entiende, profe. Bueno, perfecto. Vamos a empezar con el diseño pragmático. Este es el más primitivo de todos. Surgió más o menos alrededor del año 40.000 antes de Cristo. Sin embargo, todavía en este periodo ni la escritura ni el diseño estaban específicamente orientados a la construcción. Por tanto, el modo de generación de las formas para solucionar sus necesidades se basaba en la experimentación. Ellos, como dice acá, aplican el sistema de ensayo y error. Y su aplicación fue siempre directa, carece de significado figurativo y abstracto, es decir, no es solamente piensan en la realidad, se obtiene la experiencia pensando en la realidad, no es soñador, no es un diseño soñador, es un diseño realista. Se basa en el descubrimiento de las posibilidades de los materiales propios de la región y el material predomina sobre la forma. No es que la forma cobra importancia en sí misma, sino que cobra importancia la función que va a tener este edificio, digamos, la verdad, esta utilización, este diseño, utilizando los materiales. Por tanto, surge como una respuesta a una necesidad de vital importancia para la sociedad y además es muy importante construirlo lo más rápido posible. Una vez que se estableció la manera de construir, esto se sigue practicando sin modificaciones sustanciales durante miles de años. Si hacemos un poquito de retrospección a lo que son los periodos, vamos a encontrar que en el periodo paleolítico el hombre aprovecha lo que la naturaleza le provee. Generalmente, en esta etapa, viven en cuevas y grutas. En el mesolítico ya comienzan a aparecer otros materiales de construcción como la arcilla, la cerámica, para sustituir en principio los menajes o los recipientes de piedra. Todavía no necesariamente para la arquitectura, para ser utilizado en la arquitectura. Y en el mesolítico sí ya comienzan a aparecer monolitos de piedra, viviendas con barro y vegetación, como podemos ver en algunas de las imágenes acá. El iglú también es un ejemplo de ese tipo de arquitectura, del diseño pragmático. Por ejemplo, en Stonehenge los elementos responden además de que porque la piedra era lo que tenían más a mano estaban alineados de tal manera a marcar la salida y la puesta del sol durante los auspicios de invierno y de verano. Ahora vamos al diseño icónico. El diseño icónico es una reproducción casi exacta de un modelo original que se demostró que era un modelo útil. Los primeros diseñadores parece que vieron que su trabajo era preponderantemente práctico como vimos con el diseño pragmático usando los materiales que tenían a mano y utilizando el sistema del ensayo y el error. El dominio y las primeras experiencias hacen que sus técnicas de construcción formen parte de su cultura y se consoliden a medida que van formando parte de sus vidas. Cuando determinadas soluciones pueden ser repetidas se desarrolla lo que es la actitud icónica y aparecen las tipologías el diseño tipológico debido a que estas situaciones fueron aceptadas no solamente por el profesional sino también y sobre todo por los usuarios porque ellos tuvieron la demostración de que este tipo de edificios o de sistemas constructivos o de soluciones estructurales o de alguna experiencia ellos pudieron vivirlas observarlas analizarlas y las aceptaron porque les dieron respuesta a sus necesidades a las necesidades particulares del hombre entonces a partir de esa aceptación se convirtieron en un paradigma el proceso de diseño tradicional siempre utilizó este diseño icónico y ejemplos de eso tenemos varios tenemos en nuestro país en particular el famoso corredor Yeré que es una tipología muy utilizada incluso en muchas de las edificaciones actuales la famosa culata yobai muy usada también sobre todo en la zona del interior del país porque le brinda las características ambientales necesarias para generar el confort climático otro ejemplo podemos ver también las casas musulmanas las casas musulmanas generalmente son cerradas hacia el exterior y están volcadas hacia el interior ya que la religión islámica es muy estricta con el relacionamiento de las mujeres fuera de su casa entonces todas las actividades se dan al interior de la vivienda por lo general el diseño analógico como su nombre lo dice reproduce conceptos arquitectónicos extraídos de modelos paradigmáticos son generados por analogías o sea los edificios muchas veces implican un parecido con alguna determinada idea que quiso copiar el proyectista acá les traje dos ejemplos el de el edificio del hotel verdad de Dubái que tiene la forma de una vela y si ustedes comparan es muy similar a un velero lo mismo el estadio de Pekín que le llaman de hecho el nido porque es muy similar al nido de los pájaros hay muchos modelos de esto lamentablemente en la diapositiva ya no entraba otra imagen me hubiera gustado mostrarles pero se las voy a mostrar cuando demos los casos paraguayos hay un conocido shopping de nuestra ciudad que tiene una cierta semejanza su acceso principal o uno de sus accesos principales con un conocido shopping también de Chile entonces disculpame no sé si soy la única pero no estoy viendo tu diapositiva no estás viendo en serio por favor si los demás me aclaran yo siento se ve entonces parece que sos la única y no sé cómo ayudarte dale profe gracias bueno de todas maneras si no llegas a ver después va a estar guardado compartida la clase de hoy ahí vas a poder verificar de nuevo gracias profe también están preguntando si se puede acceder todavía a la clase sí la verdad que creo que Carlos todavía no pudo levantar pero sí todas las clases se van a levantar en la plataforma ok bueno continuando entonces el analógico es generado por analogía guarda semejanza con algún modelo o algún diseño considerado exitoso o algún diseño que estuvo en la mente del proyectista en la idea original del proyectista y se toman elementos de alguna tipología completa o algunas partes de esa tipología a veces no es completa y se adapta a las nuevas condiciones del sitio el último de los yo tengo una consulta si es que en el diseño analógico se toma como referencia ciertas partes de las tipologías que le puede diferenciar de un diseño icónico bueno perdón si porque en el diseño icónico también se toma se está diciendo que se toma un prototipo aparecen también ciertas tipologías que pueden usarse de referencia como para poder ser reproducidas o adaptadas según yo entendí pero ahora te voy a mostrar vamos a retroceder en el diseño icónico se copia una tipología completa tal cual porque es una tipología que resultó exitosa o que resultó aceptada por los usuarios en el diseño analógico se toman conceptos que se quieren transmitir no sé si captas la diferencia lo que acá se quería transmitir con esto es el concepto de la vela ya que estaba implantado en un terreno ganado al mar y en este se quería transmitir el concepto del nido pero acá no es que por experimentación esto funcionó bien y por eso fue aceptado y por eso se siguió copiando en el diseño icónico se copian tipologías por lo general en este se copian imágenes o elementos que uno quiere utilizar para darle un significado a la imagen entiendo profe no sé si quedó claro si profe gracias bueno ahora vamos al último de los diseños el diseño canónico el canon es un término de origen griego verdad que significa regla o modelo el canon de belleza fue siempre utilizado y creado por los escultores griegos que buscaban siempre la mayor perfección de sus obras mediante la armonía de las matemáticas los canones griegos marcaron tanto la escultura de la pintura de su época influyeron incluso en la mayor parte del arte de Europa hasta la actualidad con excepción de la época del arte románico y gótico en las bellas artes como dijimos especialmente en la escultura el canon significa el conjunto de relaciones matemáticas que regulan las proporciones de una obra y esas proporciones están en relación al significado asociado al ideal de belleza volviendo a algo que dijimos en las imágenes anteriores el hombre es la medida de todas las cosas así como el hombre fue siempre nuestro debe ser siempre nuestro fin último en la arquitectura en este caso fue siempre el creador de los cánones en las civilizaciones antiguas entonces se había realizado en las civilizaciones antiguas el estudio anatómico buscando la proporcionalidad del cuerpo humano también también se utilizaron otros elementos como el cuadrado por ejemplo esto es que dio base a lo clásico el mulo del cuadrado que se repite vamos a ver en otra imagen sobre todo en la arquitectura clásica bueno el tema de los cánones griegos se inició con el escultor griego Policleto a él se le conoce como el padre de la antropometría y ya en el siglo V antes de Cristo formuló su famoso tratado de proporciones que es un modelo hecho en mármol en base al canon de siete cabezas y media acá no sé si se puede ver el canon de siete cabezas y media se dividió el cuerpo humano en siete partes y media entonces mediante fórmulas matemáticas se establecen esas proporciones ideales del cuerpo humano para los griegos tuvo una proporción en especial los egipcios también tienen antecedentes de esto también los egiptos habían trabajado ya en un sistema de proporciones y habían descubierto ellos trabajaron con la mano como unidad de medida descubrieron para ellos el cuerpo perfecto es el que medía la longitud de dieciocho veces su propio puño y para la cabeza dos veces diez veces para los hombros acá está lo que habíamos dicho de policleto yendo un poco más adelante tenemos el canon renacentista el reanjecimiento tiene un canon de belleza similar a los generados por el mundo clásico su principal inspiración fue siempre estética este es el modo en que se basa la armonía y la proporción generalmente esto se desarrolló más que en ningún otro lugar en Italia Italia es el mayor referente artístico de todo el continente en esa época ya que las artes reflejaron este canon de belleza en general y dos acá no está escrito pero dos personajes importantes aparecieron ahí primero Alberto Durero que retomó el estudio de las proporciones del cuerpo humano y llegó a la conclusión de que no existe un único canon de belleza sino que la perfección se puede alcanzar a través de diferentes posibilidades latimosamente acá no tenía espacio pero hay una imagen de él donde hay un hombre y una mujer entonces el hombre tiene una determinada proporción y la mujer otra sus cánones son ligeramente diferentes de tal forma de mostrar que la belleza se puede alcanzar por diversas posibilidades también apareció bueno Miguel Ángel usó también las siete cabezas y media y Leonardo da Vinci usó el canon de las ocho cabezas y con él apareció este famoso hombre de Vitruvio que ustedes ya lo habrán estudiado anteriormente dibujo con las formas anatómicas y las notas que tomó Leonardo da Vinci más o menos hacia el año 1490 y que representa una figura masculina desnuda realmente el otro tiene abiertas las piernas ¿verdad? el más conocido se trata de un estudio de las proporciones del cuerpo humano y se conoce este también como el canon de las proporciones humanas entonces entonces ahora todo este cúmulo de estudios previos que se hicieron en base a proporciones desembocan o dieron origen al diseño canónico el diseño canónico parte del conocimiento a los cuales se aplica reglas o cánones y se transforma a la arquitectura en una ciencia del espacio se alcanza la categoría de un arte que denota un alto grado de civilización este tipo de diseño es más depurado es más preciso las ideas se plantean bajo un orden y una organización y una regularidad matemática acá se puede ver lo que dijimos el tema de los cuadrados por ejemplo de la aplicación de los cuadrados o de otras figuras geométricas normalmente esto los mejores ejemplos están en Italia sobre todo en Florencia con Santa María Novela o la el castillo de los UFIC tenemos varios varios ejemplos bueno los cuatro tipos de diseño entonces según Brokden son estos cuatro ¿cuáles son los desafíos? ah perdón algo me olvidé decirles en el no hay un solo proyecto arquitectónico que no utilice parte de estos cuatro diseños nosotros no podemos decir que yo solamente hago un diseño de acuerdo al diseño canónico o que no utilizo nada de modelos analógicos o de icónicos o que no tengo parte de pragmatismo en mi en mi diseño normalmente es una conjunción de los cuatro sin embargo existe un desafío muy importante para llegar al mejoramiento de la calidad de vida del hombre y ese desafío es superar los niveles iniciales de un diseño pragmático abandonar progresivamente los diseños icónicos evitar en lo posible los modelos analógicos los modelos analógicos son los más peligrosos porque muchas veces nosotros tomamos ejemplos de arquitectura de otros medios si está bien adaptado a nuestro medio podría ser válido pero hay veces que no adaptamos nosotros a nuestro medio sino que copiamos tal y cual uno de los primeros edificios vidriados que tuvimos en Asunción fue el famoso edificio Aifra el edificio Aifra es un edificio que fue proyectado no por arquitectos paraguayos sino por arquitectos argentinos y ellos trajeron absolutamente el criterio foráneo aplicando en una ciudad con un clima muy cálido un edificio totalmente vidriado y encima de vidriado espejado con lo cual para poder lograr el confort interior ellos pusieron el espejado de tal forma que refleje hacia afuera los rayos del sol y disminuya la necesidad de refrigeración interior pero ¿qué pasó? esos esa reflexión que generaba el espejado influía en el clima o en el microclima de la zona porque todas las calles están asfaltadas y el apegar el reflejo sobre el asfalto genera mayor calor entonces la temperatura del sitio también sube unos puntos más por eso es que hay que tener mucho cuidado con los modelos analógicos y la recomendación es evitar en lo posible tratar de consolidar el diseño canónico y como les dije aquí apuntamos al mejoramiento de la calidad de vida del hombre ahora vamos a volver a nuestro edificio de alta complejidad como habíamos dicho nuestras sociedades son cada vez más complejas y cada vez más exigen más eficiencia del ser humano entonces esta eficiencia hace que también se vea reflejada en los edificios y es así como aparecen los edificios de alta complejidad los tipos de complejidades pueden ser la funcional o altamente especializada la complejidad espacial la complejidad estructural o tecnológica la complejidad urbanística la complejidad formal la complejidad ambiental hay que aclarar que estas complejidades no necesariamente se dan por separado pueden existir una o varias o todas en un solo edificio y eso van a ver que ahora cuando vayamos explicando cada una hay a lo mejor ejemplos que se van repitiendo en unas y otras porque un edificio altamente complejo muchas veces requiere también de una estructura o una tecnología compleja y genera cambios urbanísticos complejos o cambios ambientales complejos entonces por lo general estas complejidades se dan en forma simultánea en los edificios de alta complejidad ¿qué es la complejidad funcional? son edificios que por sus usos o porque poseen muchos componentes o porque necesitan satisfacer distintas necesidades se genera una complejidad de funciones y ¿cuáles serían ejemplos? por ejemplo una central atómica o nuclear un edificio industrial acá tenemos dos por ejemplo este es el de agua cells una de las vistas del interior de agua cells donde lastimosamente acá no creo que el tamaño de la imagen no permite ver muy bien pero acá tiene distintas líneas de producción acá viene una acá viene otra acá viene otra son distintas líneas de producción de distintos tipos de productos todas son agua mineral pero en distintas presentaciones acá por ejemplo es una fábrica de paneles solares que también requiere cierta complejidad un club un club por ejemplo de fútbol o también un club deportivo supongamos creo que la mayoría deben conocer el club internacional de tenis tiene un montón de funciones un montón de usos tiene gimnasios canchas de tenis salones para actividades sociales canchas de squash piscina etcétera por supuesto actividades administrativas eso hace que sus instalaciones también se vuelvan complejas para dar respuesta a los distintos requerimientos de sus usuarios los hospitales también son centros muy complejos hay laboratorios específicos también que requieren de una complejidad funcional importante después tenemos la complejidad espacial son aquellos que demandan distintos tipos de espacios para el desarrollo de las actividades ojo que como les dije no hay una forma específica de decir bueno esta es solamente una complejidad espacial acá me van a decir la espacial y la funcional se parecen mucho y puede ser pero esto está absolutamente entrelazado hay una forma nosotros para que ustedes puedan comprenderlo con mayor facilidad hemos hecho esta separación pero esto está absolutamente interrelacionado dentro de un edificio entonces esto demandan distintos tipos de espacios para desarrollo de actividades múltiples algunas actividades son privadas otras son públicas por ejemplo en este momento no tengo un edificio específico para darles de ejemplo de uno que presente una asociación público-privada pero ya voy a recordar y en las próximas clases les voy a decir algunas necesitan actividades o requieren de espacios exteriores para ciertas actividades lo que hablábamos también del anterior del club que necesita algunos espacios exteriores y otros espacios interiores algunas actividades son individuales y otras son colectivas cierto hay actividades de repente clases por ejemplo de un gimnasio una clase de no sé alguna spinning es colectiva y a lo mejor otro tipo de gimnasia es individual de repente musculación es algo que si bien el espacio está preparado para recibir a muchos usuarios la actividad no es colectiva la actividad es individual algunos espacios exigen de gran concentración otros espacios no centros educativos también son ejemplos de esto centros recreativos como yo dije centros comerciales ustedes saben que los shopping por ejemplo tienen vamos a ir a un ejemplo fácil shopping del sol el shopping del sol tiene una estación de servicios tiene un patio de comidas tiene supermercado tiene casino tiene locales comerciales entonces es un edificio que requiere innumerable cantidad de espacios de acuerdo a la el tipo de actividades que va a realizarse la complejidad estructural o tecnológica son edificios que por su gran envergadura por su uso por su altura por los requerimientos específicos del sitio a veces requieren también soluciones estructurales o tecnológicas específicas supongamos un suelo que no es un suelo firme y requiere una cierta tecnología para la cimentación o a veces requieren una tecnología específica acá entra por ejemplo lo que conocemos con el concepto de edificio inteligente que posteriormente en otra unidad vamos a desarrollar más o edificios por ejemplo como un aeropuerto o una terminal de transporte terrestre que requiere una tecnología para su funcionamiento una tecnología sobre todo que trabaje de forma coordinada que trabaje que tenga un cierto nivel de automatización después tenemos la complejidad urbanística la mayoría de estos edificios algunos más que otros ¿sí? ¿perdón? ¿alguna consulta? ¿Hola? Bueno continuamos algunos edificios presentan un nivel muy complejo de relacionamiento todos los edificios de alta complejidad en mayor o menor medida guardan relación con su entorno guardan relación con el sitio donde están insertos algunos más que otros y le traje esta imagen porque es uno de los más conocidos en nuestro medio la galería y las torres del paseo ¿verdad? y ellos han generado una relación muy específica con el entorno pero eso no quiere decir que los otros por ejemplo los demás shopping el shopping del sol el mariscal etcétera no hayan también generado esta misma relación por lo general incluso también los otros temas los hospitales los centros educativos etcétera todos ellos también generan relación con su entorno y generan cambios fundamentalmente en su entorno la complejidad formal esto apunta más a los nuevos programas arquitectónicos las nuevas innovaciones que por lo general ya se están desarrollando en países como China o algunos países europeos etcétera y que surgen de las nuevas necesidades que esas poblaciones tienen entonces comienzan a aparecer incluso nuevos programas arquitectónicos y se convierten en paradigmas de nuevas corrientes de la arquitectura estas son imágenes que por lo general todavía no se ven en nuestra ciudad sino que las vemos en revistas o en internet la complejidad ambiental todos los edificios de la complejidad tienen una relación con el ambiente en el que están insertos como dijimos y esta complejidad ambiental está relacionada a muchos aspectos por ejemplo al hecho de que como tienen gran cantidad de usuarios generan grandes cantidades de residuos o pueden tener como tienen muchos vehículos gran cantidad también de contaminación acústica contaminación del aire pueden generar muchos efluentes toacales y el número de aspectos en el área ambiental en donde influyen a su vez el ambiente también influye en el edificio y genera ciertas respuestas del edificio para acomodarse a los requerimientos del sitio entonces no hay ningún edificio que no presente complejidad ambiental en mayor o menor medida todos presentan complejidad ambiental ahora vamos a ir a una breve síntesis porque esto vamos a tocar en otra unidad más adelante de forma más detenida a una breve síntesis de los impactos que genera un edificio de alta complejidad como todos sabemos el desarrollo sostenible está parado sobre tres patas digamos el aspecto ecológico el aspecto social y el aspecto económico estos tres aspectos se tienen que interrelacionar y en el en donde se juntan los tres se genera el desarrollo sostenible entre el aspecto económico y el aspecto ecológico debe ser viable entre el ecológico y el social tiene que ser soportable y entre el económico y social tiene que ser equitativo a su vez esto hace que también el edificio de alta complejidad presente impacto en las tres áreas ambientales sociales y económicos en donde se interrelacionan las tres es donde aparece nuestro edificio de alta complejidad no hay forma que este edificio esté exento de alguno de estos tres aspectos vamos a hacer una breve síntesis de cuáles son los aspectos ambientales por ejemplo donde influye yo quiero aclarar de que esto es lo tradicional pero yo incorporé un aspecto más que les voy a mostrar después los aspectos ambientales bueno como habíamos dicho puede generar escasez de agua este impacto en el calor de la ciudad puede afectar la vegetación puede afectar el 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 ruido la generación de residuos etcétera acá tenemos también el famoso ejemplo de las torres vitriadas si bien estás ligeramente diferente de la laifra después tenemos los impactos sociales acá tampoco está exento el ruido aunque dijimos que el ruido ambiental genera el ruido genera este problemas de salud y los problemas de salud entran dentro de los impactos sociales entonces todos los los problemas relacionados con la salud son problemas que tienen que ver con la parte social obviamente también tiene que ver con la parte social un accidente de tránsito porque un accidente de tránsito puede ocasionar también accidentados puede ocasionar muertos entonces también influye en la parte social en la parte social también está la generación de los empleos y que empleos se generan bueno pues todos entonces todo lo que es la generación de empleos está asociado a los impactos sociales son impactos que son impactos positivos nosotros cuando hablamos de impactos no tenemos que asociar con algo negativo exclusivamente los impactos y vamos a ver más adelante se difieren los sociales perdón los positivos y los negativos en un mismo proyecto se encuentran ambos impactos positivos y negativos después tenemos los impactos económicos asociados con los sociales también también son los generados por el empleo que se generó el empleo en sí es social pero el flujo de dinero que va surgiendo a partir de esa generación de empleo o a partir de la generación de nuevos productos o de nuevas empresas todo eso influye en el crecimiento económico acá también otro aspecto económico relacionado con la parte económica es la aparición de otros la influencia en el entorno urbano con la aparición de otros edificios que guardan relación con el edificio principal con el edificio que dio que generó a estos otros edificios para tener una idea supongamos un hospital un hospital el hospital de IPS que todos conocemos en los alrededores de IPS si nosotros comenzamos a fijarnos vamos a encontrar laboratorios de análisis clínicos farmacias hasta funerarias incluso sitios de comida rápida supermercados con patios de comida de tal manera que guardan relación con los usuarios o las necesidades de los usuarios de ese edificio tenemos también y este es el cuarto que yo agregué y que no está entre los tres pero es transversal a todos y no es menos importante por eso incorporé el que tiene que ver con la infraestructura urbana acá hablamos de la presión que se genera sobre la infraestructura vial dijimos que tenemos mayor cantidad de usuarios esos usuarios deben llegar hasta nuestro edificio entonces se genera una presión sobre la infraestructura vial sobre la capacidad de esa vía de absorber el volumen de tráfico que se genera y también sobre los distintos servicios urbanos sobre la demanda de agua la demanda de energía eléctrica la demanda de desagüe local de desagüe pluvial últimamente incluso sobre la demanda de telefonía e internet bueno hasta ahí es nuestra clase de hoy alguna consulta no hay consulta se comprendió todo se comprendió súper bien pero quería preguntarte nomás por los powerpoint están subidos a la no se van a subir las clases y en la clase obviamente van a ver los powerpoint ustedes ah ok ok dale eso vamos profe hay algún material aparte de los powerpoint si si ustedes fíjense en el apartado de bibliografía bibliografía básica de consulta están los materiales que sirven algunos son específicos de alguna unidad pero en general la mayoría sirven para todas las unidades de repente puede haber algún capítulo en un libro que se adecue más a una unidad que a otra es difícil decir específicamente este solo para esta unidad pero en la bibliografía van a encontrar muchos más materiales dale gracias profe nada otra consulta profe la grabación vamos a subir la grabación de la clase vamos a subir apenas yo creo que hoy ya vamos a subir a la página así que estén atentos a eso que ya va a aparecer ahí ok yo no sé si vos ya subiste la de la clase anterior Carlos no todavía no pero puedo subir juntas estas dos si te parece ok perfecto alguna otra consulta profe yo tengo una consulta sobre uno de los materiales en el libro anestética algo actitud la sé no me quedó muy claro eso vamos a ir viendo más adelante todavía no forma parte de esta unidad me gustaría no adelantarnos tanto para que sea más fácil la comprensión dale gracias alguna otra cosa también yo tengo una consulta sobre el trabajo práctico no consigo grupo o sea para las personas que no conseguimos grupo ¿cómo podemos hacer? ¿por qué no conseguís grupo vos estás cursando por primera vez? no no le conozco a nadie perdí firma y quería saber cómo podía hacer la verdad yo supongo yo supongo que ustedes tienen algún grupo de whatsapp todos juntos y me imagino que en ese grupo podés preguntar si hay otras personas en tu situación para formar el grupo supongamos que igual si ya perdiste firmas te podés directamente juntar con cualquier otro compañero no necesariamente tiene que ser recusante ni nada y bueno hay veces que uno no conoce a la gente y hay que arriesgar hay que comenzar gracias voy a preguntar a los compañeros ok alguien más ahí puse el link del grupo de whatsapp de teo 4 para que se una la compañera ah perfecto gracias sofía dale dale bueno si no tenemos ninguna consulta más entonces vamos a dar por concluida nuestra clase de hoy yo estoy cursando de vuelta esta materia y yo quiero a ver si podía se puede generar el tpeyo no no